¡Ultra violencia! ¡Ultra violencia! ¡Destrucción masiva! ¡Todo por la audiencia! ¡Que siga entretenida! ¡Ultra violencia! ¡En mi limusina! ¡Tengo una cerilla! ¡Y un bidón de gasolina! ¡Hoy me comeré tu maquillaje! ¡Me convertiré en tu kamikaze! ¡Hoy me comeré tu maquillaje! ¡Me convertiré en tu kamikaze! ¡Ultra violencia! ¡Destrucción masiva! ¡Todo por la audiencia! ¡Que siga entretenida! ¡Ultra violencia! ¡Ultra violencia! ¡Histeria colectiva! ¡Que Dios salve a la reina! ¡El travesti suicida! ¡Hoy me comeré tu maquillaje! ¡Me convertiré en tu kamikaze! ¡Me convertiré en tu kamikaze! ¡Hoy me comeré tu maquillaje! ¡Hoy me comeré tu maquillaje! ¡Me convertiré en tu kamikaze! ¡Hoy me comeré tu maquillaje! ¡Me convertiré en tu kamikaze! ¡Me convertiré! ¡Kami comi! ¡Qué c Dipacias! ¡Stefoner! ¡Cantin Hoyo! Gracias.